Muy buenos días y bienvenido una vez más a nuestro canal de Milenias Consulting. Mi nombre es Jessica Zapp y el día de hoy te voy a hablar acerca de Soho Forms y sus integraciones. Y como te decía, vamos a hablar de Soho Forms y sus integraciones. Lo primero que quiero que sepas es que Soho Forms tiene muchísimas integraciones. No solamente con toda la suite de Soho, sino también con integraciones o software que están fuera de la suite de Soho. Como por ejemplo tenemos integración con Microsoft Times, con Salesforce, hasta incluso con Google Sheet. Pero en este vídeo yo te voy a enseñar a cómo hacer de forma rápida y eficiente una integración con Soho CRM. Lo primero que tenemos que tomar en consideración es que nosotros tenemos el generador, que viene siendo directamente nuestro formulario. Nuestro formulario en el cual nosotros vamos a pedir todos los datos requeridos para tener los datos de las personas que nos vayan a escribir. Entonces, en este caso tenemos diferentes tipos de campos, línea única, fase, fecha, canal, nombre, apellido, correo electrónico, etc. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que ya nosotros tenemos nuestro formulario creado y nos vamos directamente a lo que sería integraciones, Una vez que ya estamos dentro de integraciones, lo que tenemos que hacer es saber, por un lado, con qué módulo nosotros lo queremos relacionar. Aquí nosotros podríamos relacionarlo con todos los módulos que nosotros tengamos directamente dentro de nuestro CRM. En este caso, nosotros queremos nuestro módulo de oportunidad. Y también tomar en consideración que si tenemos, por ejemplo, más de un diseño dentro de nuestro CRM, nosotros podemos decidir con qué diseño nosotros queremos que se integre este formulario. Y la información solo pasaría dentro del CRM al diseño y al módulo que nosotros le estamos diciendo que queremos, ¿vale? ¿Qué pasa? Aquí hay que tomar en consideración varias cosas. Y esto que vemos aquí de rojito que nos aparece sí o sí y que no podemos cambiar, son los campos obligatorios que nosotros tenemos dentro del CRM. Si en CRM nosotros tenemos campos obligatorios y en el formulario, ¿vale? Y queremos hacer un formulario. Este formulario tiene que contar sí o sí con estos campos obligatorios. ¿Qué pasa? Puede que estos campos estén dentro del CRM y que algunos ya tú los ocultes y pongas la información. Como por ejemplo, estado del posible cliente. Me lo invento, ¿vale? En estado del posible cliente nosotros solemos ponerlo como oculto y aparte de ello, como ya seleccionado, como no contactado, ¿vale? ¿Esto por qué? Esto lo que permite es que el registro entre directamente a lo que sería el CRM. Ya que en caso contrario de que no lo tengamos relleno, el sistema va a entender que no nos está rellenando un campo que es obligatorio y por esa razón no entraría el dato a CRM. Entonces, aquí básicamente te traen los campos de la aplicación que en este caso sería Soho CRM y por otro lado los campos de Soho Fonts, ¿vale? Que son esos campos que tienes en este formulario en específico. Entonces, aquí tenemos fecha de cierre y aquí nosotros lo seleccionamos con fecha, nombre del trato, aquí en caso es una línea única, canal, también, ¿vale? Una cosa súper importante y que hay que hacer énfasis es que normalmente tenemos que tener el mismo tipo de campo para poder hacer esa integración, ¿vale? Es decir, no podemos integrar un campo de selección múltiple, ¿vale? Con un campo de multilínea, porque no va a ser la integración de forma correcta. En caso de que nosotros, por ejemplo, queramos seleccionar nombre, por ejemplo, aquí me lo invento, motivo de pérdida, aquí podríamos poner, por ejemplo, me lo invento la fase, bueno, aquí ya tenemos fase, ¿vale? Pero aquí, bueno, ya tenemos todos los campos que vamos a relacionar. Y tomando en consideración todo lo que te dije anteriormente, que es, uno, recordar cuáles son los campos obligatorios que tenemos para agregarlos dentro del formulario. Y dos, que tengan que tener el mismo tipo de campo en principio, ¿vale? Ya con esto haríamos lo que sería la integración del formulario. Pero aparte de ello, no me quedo corta, y es que no solamente tenemos la parte de integración de los datos de un formulario, sino que aparte podríamos integrar subformularios, tal y como lo oyes. Como si nosotros dentro del formulario tendríamos un subformulario y dentro del CRM quisiéramos que esa información del subformulario pasara directamente al subformulario que tenemos en CRM, esto también lo podríamos hacer directamente con la integración de asignación de campos de un subformulario, ¿vale? Pero más allá de eso, una vez que nosotros tenemos la integración, SOHO nos da la opción de hacer diferentes cosas, como por ejemplo, automatización y administración de procesos. Esto básicamente lo que quiere decir es que si alguien entra dentro de nuestro CRM, ¿vale? O vienen oportunidades o el leads o el módulo que elijamos, y tenemos acciones programadas, tanto por ejemplo en este caso para oportunidades, si yo selecciono esto, básicamente le estoy dando orden, ¿vale? De que siga con las acciones que ya yo he programado, ¿vale? Como si es que cuando cumpla esta característica mándale un correo, ¿vale? Aquí ya me permite generar estas acciones. Luego, archivos adjuntos y firmas. Esto es básicamente nosotros tener dentro de esta ficha un PDF de la información, ¿vale? Luego, insertar o actualizar registro. ¿Qué quiere decir esto? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este caso no los dice de nombre del trato, porque en principio el nombre del trato debería ser único. Esto lo hace en base a campos que sean únicos. Si yo, por ejemplo, lo hago con posibles clientes o con contactos y mi correo electrónico es el que es único, ¿vale? Aquí lo que va a hacer esto es actualizarme el dato. Es decir, si tú me estás poniendo algo para que yo refresque la información o lo actualice o lo que sea, aquí lo que me va a hacer es machacar la información. Es decir, traerme la nueva información y actualizármelo, ¿vale? O sea, no generarme un nuevo lead o un nuevo contacto. Luego, reglas de asignación en caso de alguno en específico. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una regla de asignación marcada que básicamente la regla de asignación es a quién le asigno este dato o esta ficha, ¿vale? O esta oportunidad en este caso, se hace mediante reglas de asignación, ¿vale? Y, por supuesto, si nosotros en base a esto luego quisiéramos etiquetar o no a algún registro. Y aquí, por ejemplo, pondríamos el nombre de la etiqueta en base a alguno de los campos que nosotros tenemos, ¿vale? Y si nosotros, por ejemplo, quisiéramos sobreescribir la información si tiene o no etiqueta, ¿vale? Si aquí yo puedo poner que me la sobreescriba o en el caso de que no, ¿vale? Y aquí, básicamente, pues, lo que sigue es darle al clic de integrar y ya tendríamos muy hecha nuestra integración de CRM con Soho Forms. Si tienes más preguntas, no dudes en hacerlas aquí. Y recuerda visitar nuestra página web milenasconsulting.es y suscribirte a nuestro canal de YouTube. ¡Chao, chao!